Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un tractor, entonces para eso vamos a empezar haciendo un círculo, no muy grande, más o menos de este tamaño, y alrededor de este si vamos a hacer uno un poco más grande, entonces que sea más o menos algo así. Esta viene siendo la llanta trasera de nuestro tractor, así, ahora vamos a hacer desde acá una linecita, de esta manera, y por aquí vamos a hacer una llanta más pequeña, más o menos de este tamaño, más o menos algo así, así, y por dentro hacemos también un círculo más pequeño para que queden las dos llantas de nuestro tractor. Ahora, en la parte aquí adelante vamos a hacer una pequeña curva, de esta manera, doblamos y llevamos así, hacia atrás de esta forma. Ahora, aquí arribita de la llanta grande, como en la mitad hacia la derecha, vamos a hacer un rectángulo para dibujar la ventana de nuestro tractor, más o menos, de este tamaño, está bien. Aquí arribita de la ventana vamos a hacer el techo, entonces vamos a hacer una curva, así, por acá igual, de esta manera, unimos esos dos y bajamos hasta llegar a la llanta. Por acá vamos a bajar también, un poquito más abajo, que quede más abajito este rectángulo, y desde acá vamos a sacar una curva, que va a llegar hasta acá. Entonces, sacamos una línea, y unimos así, para tener la parte al frente del tractor, vamos a hacerle acá una linecita, como para el exhausto, tractor así, y aquí vamos a dibujar unas líneas, que son como unas rejillas de ventilación que tiene el tractor, en la parte de adelante, y listo. Así entonces, hemos terminado nuestro dibujo de un tractor, de una forma muy rápida y bastante fácil. ¡Gracias!